Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. Consejos para ser feliz. Empieza el día con gratitud. Agradece por cada respiración, por cada amanecer. La gratitud ilumina tu camino. Elige ser feliz. La felicidad es una elección, una actitud frente a la vida. Tú tienes el control. Rodeate de personas positivas. Su energía te impulsa y te llena de luz. Eres el reflejo de tus compañías. Haz lo que amas. La pasión da sentido a la vida y te llena de alegría. Sigue tu corazón. Finalmente, recuerda sonreír. Una sonrisa puede cambiar tu día, puede cambiar tu vida. La felicidad empieza en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!